Bueno, pocas cosas se pueden decir. Se puede decir mucho de Paco Valladares, pero... ¿Cómo era Paco? Paco era único y Paco, sobre todo lo que te puedo decir, lo que puedo transmitir es que nos hacía sentirnos a todos muy importantes. Muy importantes. Yo creo que eso define al grandísimo Paco Valladares, actor, un gran actor, una gran persona, le queremos todos muchísimo, le adorábamos. Era único, único, irrepetible, tenía un grandísimo corazón, entregaba todo lo que tenía en el escenario y fuera del escenario. Y le vamos a echar mucho de menos. Fue una muerte más inesperada, porque incluso ya en los últimos días, él como que no pasaba nada, le daba fuerzas a mucha gente, a muchos amigos que estaban pasando por eso, le decían mucho. Sí, sí, él era así, es que es así, la despedida ha sido muy bonita. ¿Un padre como el de Camilo? Sí, yo creo que le han hecho una pequeña despedida, un homenaje muy bonito ahora, en el crematorio. Le hemos escuchado a él recitar dos poesías muy bonitas, que habla sobre la muerte, que el mar también se muere. Y cuando lo hemos escuchado, nos han venido todas sus imágenes en el teatro, todas sus imágenes en televisión. Fue el primer locutor, fue un hombre que tocaba todos los palos, la poesía, el baile, cantaba maravillosamente, modulaba la voz como nadie. Y un hombre tan sensible, que te agradecía siempre las cosas y que ayudaba y estaba siempre pensando en los demás. Desde aquí todo mi amor a toda su familia, a su gente, y nos hemos quedado un poquito huérfanos. Pues desde ahí va a estar ayudándote. Yo creo que Paco Valladares estará siempre en nuestro corazón, siempre, absolutamente siempre. Pero os agradezco también a la prensa que hayas estado hoy en un día tan triste para el mundo del teatro. Se nos murió también Pepe Rubio. Antes de ayer murió solo, en una residencia, ya sabéis que era muy poqueto. Y que no le apetecía que le dieran, pero estaba allí en Tres Cantos, solito, durante estos últimos años. Y bueno, pues me gustaría un homenaje también a nuestro Pepe Rubio. Hace poco también estuvimos aquí despidiéndonos de Walter Vidarte, otro grandísimo actor. Y desgraciadamente tenemos esa palabra que nos tortura el cáncer y la leucemia. Que queremos estar al lado de toda la gente que lo pasa mal, que sufre esta enfermedad. Y desde aquí, mi cariño, y gracias por estar a todos vosotros en un momento tan especial para nosotros. Gracias. Acompañamos a Cecilia. Gracias y por vuestro respeto. Muchas gracias por este homenaje a nuestro Paco Valladares, a Pepe Rubio, y vaya también a Walter Vidarte, entre otros muchos y muchas. Os lo agradecemos. El mundo del teatro os lo agradecemos. Adiós. Gracias.